Música Hey que tal como estan pues hoy les regulo que vendre a ser un abriendo cofres Ya que me sale un cofre Magico y pues tengo ya Un buen de cofres para abrir así que pues Simplemente incluso tal vez tengo el cofre del clan Que me he esperado abrir Para que ustedes lo chequen por si me sale Alguna legendaria o cualquier otra carta Pues que espero que Me salga una buena pero pues No creo que me salga legendaria debido a que Hace unos dias me salio El tronco Otro tronco para mejorar nivel 2 Y pues Yo digo que por eso es que no creo que me salga Legendaria pero pues empezaríamos Abriendo los cofres gratis los de plata Abrimos incluso uno de torneo Y después Abriríamos lo que vendría a ser el de Oro Luego de coronas Y mágico y al ultimo el cofre del clan Así que pues empezamos a ver Que nos sale Abrimos primero el cofre gratis No nos salio nada bueno Como pueden observar Abrimos los logos Los de plata Dinero Que es lo que me cae muy bien a mi la verdad Y pues como les digo no me esta saliendo nada Mas que basura Y chozas que practicamente Ni uso Vamos a abrir lo que vendría a ser el de torneo Ya saben que pues Hago torneos en el clan Para que ustedes se Suscriban o se unan Aca lo que vendría a ser Recuerden que los torneos Los subo aca A mi canal Y ahora vamos a abrir el de oro Lo estoy pasando lento Para que ustedes aprecien las cartas Que nos esta saliendo Pero veo que el mini peca Esta saliendo mucho Y eso la verdad A mi me favorece mucho Ya que lo Esta en mi baraja Lo uso Vamos a abrir el de coronas Por este Por este cofre Fue el que me tardé en hacer el video Debido a que pues Por las batallas Tengo que juntar Y tenemos una épica Le pondré a hacer la ballesta No me convence tanto Las gemas si me caen bien El dinero Más que nada Es lo que quería Ya abrimos Lo que vendría a ser El mágico No sale El primero que nada 531 De dinero 7 cañón Nunca falta el cañón No se porque siempre me sale Este duende Antes los usaba La verdad Son muy buenos Espíritus de fuego No los uso De la carta especial La nueva Igual tampoco lo uso Arqueritas Me sirve para donar Simplemente Montapuercos Igual para donar Y lo que vendría a ser Veneno 3 venenos No me sirven para nada Antes los usaba mucho Ahora vamos a abrir Lo que vendría a ser El cofre del clan Y vamos a Supuestamente aquí Nos tienen que salir Dos épicas Y 27 especiales Así que pues Simplemente vamos a darle Dinero Lo que de verdad Me cae muy bien Es lo que les digo Bárbaros igual Me convencen Caballero no Descargas Solo para donar Aquí en el clan Ya que no los uso Un P.E.K.K.A 101 esbirros Cae bien Furia Que eso está Pues no se Pero en el clan Lo piden Así que pues Porque no Y al último Lo que podría ser El ariete de batalla 27 Al menos Para mejorarlo Para subirlo De nivel Pero igual No lo No lo uso Como pueden ver Mi baraja Pues no usa legendarias Y pues como pueden observar No me salió nada Bueno como les dije Anteriormente No quería que me saliera Una legendaria Debido a que me salió El tronco En un cofre gratis Y no lo grabé Así que pues Porque pues Es muy raro Que te salga En un cofre gratis Pero espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A este canal Que de atrás Ya estaba creciendo Gracias a ustedes También este Muchas gracias A mi clan Que gracias a ellos Juntamos lo que vendrá A ser el El cofre En menos En dos días Más o menos Así que pues En serio Muchas gracias Y si les gustó El video No olviden dejarse Un buen like Para seguir subiendo Más videos así Así que eso sería todo Y nos vemos En el próximo video